Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este vídeo quiero hablarles acerca del tema del HDMI 2.1 en los televisores, de si es estrictamente necesario que su futuro televisor tenga esta característica o este tipo de puertos HDMI 2.1 cuya principal ventaja es proveer al televisor de una tasa de refresco de 120 hercios, en este caso por ejemplo los televisores 4k. El punto es que muchas personas me preguntan, Andy ¿qué televisor me recomiendas para la próxima generación de consolas? La Xbox Series X, la Playstation 5 y usualmente me comentan de que quieren si o si un televisor HDMI 2.1 o a veces me preguntan que si este televisor X o Y tiene HDMI 2.1 y que si va a servir o no para la futura generación de consolas o de tarjetas gráficas de PC. La respuesta más simple es que un televisor no necesariamente debe tener HDMI 2.1 para que la Xbox Series X, Playstation 5 o GPUs de PC ultra potentes sirvan o generen la señal que se pueda reproducir en dicho televisor sin HDMI 2.1. ¿Qué sucede? Que la futura generación de consolas y de tarjetas gráficas de PC tienen la potencia para poder en este caso por ejemplo reproducir videojuegos en 4k a 120 fotogramas por segundo si y solo si los desarrolladores se enfocan en incluir estas características. El problema es que algunas personas piensan que los televisores con HDMI 2.1 van a poder reproducir videojuegos de baja calidad por así decirlo sí o sí a 120 fotogramas por segundo en 4k simplemente por tener HDMI 2.1. Lo que deben tener en cuenta es que los fotogramas por segundo los provee o los genera en este caso el hardware de las consolas o de las tarjetas gráficas de PC. En el caso de los televisores de lo que se habla es de tasa de refresco lo más común es 60 Hz y 120 Hz. Hablando por supuesto de los televisores a veces en algunas páginas oficiales se encuentran valores por ejemplo de 240 y le añaden un adjetivo como por ejemplo motion rate, motion flow o algo así muy elegante para hacer creer a las personas que la tasa nativa de los televisores es de 240 Hz pero esto es algo erróneo es simplemente marketing. Algunos televisores que no tienen HDMI 2.1 proveen una tasa de refresco de 120 Hz pero solamente hasta 1440p y aún al ser televisores 4k algunas personas prefieren fluidez es decir tener los 120 Hz servicios aún si deben sacrificar la resolución y bajarla hasta 1440p lo cual es algo muy entendible y respetable. Entonces el punto principal de este vídeo es hacerles entender que aún si un televisor no tiene puertos HDMI 2.1 va a poder funcionar con las futuras playstation 5, xbox series x y tarjetas gráficas de PC muy potentes. Lo otro que hay que tener en cuenta es que probablemente en este año no comprar un televisor con HDMI 2.1 o invertir un poco más para adquirir un televisor con esta característica no sea lo más inteligente aún si ustedes piensan comprarse o la playstation 5 o la xbox 3x porque yo pienso y no solamente yo también algunos expertos consideran que el catálogo de videojuegos en 4k a 120 fotogramas por segundo no va a ser muy amplio en los próximos meses quizá en los próximos años. de que a eso probablemente saquen mejores televisores en 4k con HDMI 2.1 con mejor cantidad de contraste mejor cantidad de brillo que sé que algunas personas les gusta mucho tener una buena cantidad de brillo en sus televisores con mejor tiempo de respuesta etcétera pero si ustedes tienen el dinero no les cuesta invertir no les cuesta gastar más no se tienen que endeudar y quieren adquirir ya sí o sí un televisor HDMI 2.1 adelante. Algunas opciones son por ejemplo en este año el LG Nano 86, el Nano 85, el Sony X900H, el Samsung Q70T y en general a partir de los del Q70T en adelante, los LG OLED del año pasado etcétera. Luego haré un vídeo mencionando todos los televisores hasta la fecha que tienen puertos HDMI 2.1 esto lo menciono principalmente porque muchas personas no tienen un gran presupuesto para irse por un televisor que tiene puertos HDMI 2.1 que suelen ser un poco más costosos 200, 300 o 500 dólares más caros entonces por ejemplo la serie de gama de entrada de LG, de Samsung, de Sony, de otras marcas como Hisense por ejemplo el Hisense o Hisense H9G es hoy en día uno de los mejores televisores lo consideran los expertos desafortunadamente aquí en Colombia esa referencia aún no se consigue por eso no la ha podido traer al canal pero yo estoy muy pendiente de las reviews que hacen otros canales que si tienen el televisor físico que la hacen a fondo y además tengo en cuenta las especificaciones que mencionan en rtings.com y la verdad es que este H9G de Hisense o Hisense está a la altura por ejemplo del Q70R del año pasado de Samsung el Q70T del Q80R de hecho en temas de contraste lo supera por mucho cuando se activa la función de local limit y por supuesto el Hisense viene con Android ATV lo cual es algo que a muchas personas les gusta más por el tema de que tiene mayor variedad de aplicaciones otro buen televisor es por ejemplo el TCL Series 6 que si bien tampoco al igual que el Hisense H9G tampoco tiene puertos HDMI 2.1 tiene una muy buena calidad gráfica ha recibido muy buenas críticas por parte de expertos en otros canales usualmente en inglés y también en este caso el TCL de la serie 6 provee 120 Hz en 1440p lo cual como ya expliqué desde el principio de este video es una característica que muchas personas pueden apreciar mucho a otras personas por ejemplo solamente les alcanza para un televisor más pequeño de otra marca o de las mismas marcas o simplemente su espacio no les permite acomodar un televisor tan grande teniendo en cuenta que a veces los televisores que cuentan con puertos HDMI 2.1 no son solamente más costosos sino que vienen a partir de 55 pulgadas en adelante dejando de lado por supuesto algunos OLED que por ejemplo el CX también se consigue en tamaños pequeños y por supuesto tiene puertos HDMI 2.1 esto lo menciono principalmente porque por ejemplo las dos marcas más populares a nivel mundial que son LG y Samsung tienen televisores de bajo presupuesto de este año o del año pasado que tienen muy buen rendimiento gráfico por el precio que tienen por ejemplo el LG UN7300 ya sea con panel IPS o con VA hago paréntesis a mi me gustan más los televisores con paneles VA por el tema de mejor calidad gráfica en cuanto a los colores negros y menores problemas de clouding o de blooming retomando entonces LG tiene por ejemplo el UN7300 Samsung tiene por ejemplo el TU8000 o TU8500 o TU8300 estos televisores de gama de entrada de bajo presupuesto son precisamente los que algunas personas pueden adquirir no les alcanza para más entonces a veces se preocupan porque pueden invertir o quieren invertir por una buena consola la Xbox 3X o la Playstation 5 pero se quedan un poco corto de pronto por el tema de los televisores entonces les preocupa que no les vaya a funcionar tengan en cuenta entonces que si, si les va a funcionar simplemente que si a futuro estas consolas desarrollan videojuegos en 4K para mostrarse también a 120 fotogramas por segundo entonces sus televisores 4K que no tienen puertos HDMI 2.1 solamente serán capaces de mostrar estos videojuegos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo porque su tasa de refresco máxima es de hasta 60 Hz precisamente en 4K eso es todo entonces no se preocupen tanto si de pronto no les alcanza para un televisor pero si les alcanza para esta nueva generación de consolas que de por si ya es muy costosa y ojo que eso también aplica para los televisores de menor resolución por ejemplo los Full HD o los HD algunas personas ya cuentan por ejemplo con un televisor Full HD y piensan comprarse una Xbox Series X o una Playstation 5 y creen que si o si deben cambiar a un televisor que tenga puertos HDMI 2.1 y la verdad es que no simplemente que en este caso la resolución del videojuego se tiene que bajar o se baja de forma automática hasta la resolución del televisor lo cual en este caso pues sería algo obvio pero lo que yo pienso es que por lo menos si sería bueno un televisor 4K aun si no tiene puertos HDMI 2.1 para que se aproveche un poco más la potencia gráfica en este caso la resolución de 4K de los televisores aun cuando la tasa de refresco sea solo de hasta 60 Hz que para la persona promedio es más que suficiente pero yo sé que algunos gamers más hardcore o más profesionales si que prefieren el tema de la tasa de refresco o la fluidez por encima de la resolución y por eso se van por un televisor que aunque no tenga puertos HDMI 2.1 si pueda por lo menos proveer los 120 Hz aun cuando sean en 1440p como por ejemplo el mencionado TCL de la serie 6 o por ejemplo el Samsung Q60R del año pasado entre otras opciones y bueno espero que les haya podido quedar al menos un poco más claro este tema del HDMI 2.1 en los televisores y la futura generación de consolas y de tarjetas gráficas de PC ya para finalizar por aquí les doy algunos videos interesantes que quizá quieran observar si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que además lo compartan en sus redes sociales que se suscriban a mi canal si no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan salir al instante cada vez que suba un nuevo video además recuerden que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon no siendo más me despido por un momento y hasta la próxima